buenas tardes gente le habla la boricua saludos esperamos que se encuentren bien entonces flyer para este domingo para la world greens a marzo 1 al 7 lo acaba de recibir eso no lo he visto lo voy a ver con ustedes este es el pg para esta semana esta semana me corrido gente simplemente va a llegar un es marzo ese un respaldo y un pg aunque yo había dicho que eran dos pero es simplemente uno ok aquí compras 20 te devuelven cinco mil puntos y siendo el monto total de cinco dólares en productos que están aquí no sé si consigue si siguen en otra página ok el martes a marzo 3 el día de las personas que son de 55 años o más le da un 20 por ciento y si conoce a alguien llévese a alguien prestadito para que le dé esos 20 por ciento ok aquí compras tres productos por 12 dólares te devuelven una catarina de 3 y viene un cupón este domingo con la compra de 35 durazados no está mal por ahí había unos chicas de estos cupones la comida ahorita el cupón de dijon no necesito está vigente ok aquí te devuelven mil puntos para la compra de dos miren no sé si miren no sé si miren no sé si miren no sé si miren el cupón para eso esta semana creo que viene como una para esto esta semana ok hay como de esto esto viene este domingo el único freebie a 149 te devuelven un 149 para atrás ok 2 por 4 te devuelven mil puntos con la compra de dos ok perdón que te devuelven mil puntos miren otra vez viene el cuponcito voy a saber si si se está firmando en el cupón de la branch compraron el 50 por ciento off hay cupones para esto creo 2 por 1 las jelly beans te devuelven una catarina de 2 dólares que la compra de 2 por 6 ok aquí te devuelven una catarina de 2 que la compra de 2 te devuelven mil puntos con este producto miren el reino rap el aluminio que había un cupón por ahí compras uno 899 y te llevas uno free esto no es un buen dios porque mira cuánto va a pagar por uno para llevarse uno free eso existe pagando por los dos esto es engaño está pagando casi 4 dólares por su chacha ni loca si bien está 399 te devuelven un dólar en el cv compran un 50 por ciento off eso tengan cuidado cuando dice comprar uno y uno free cuarenta y nueve centavos está bueno especialmente los sobres límite 4 para ver si busco ajá las baterías gente miren viene un cupón de esto de un peso de esta batería ah si no me equivoco ahí viene uno este domingo 1.50 vamos a nueve más ya unos muchachos ya llegó ese cupón compras uno el 50 por ciento miren los productos al mike por el 3 cupón yo ni he cortado ni los míos ay 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 comprado y te devuelven 3 mil puntos este domingo viene un cupón de este producto el al mike a mi el al mike sal y hansen perdón me corrijo sal y hansen y así te devuelven mi punto devuelven 4 mil puntos que te devuelven dos dólares con una con la compra de dos aquí te devuelven 1 a 50 lo compras a 3 y te devuelven 1 a 50 compras uno y otro y te de opérate un posible fusión macho trica 3 o casi nada te compras el catri y la jasuda dura y te da un 10 el catri vale casi 30 dólares exageración pero si vale caro 25 dólares compras y te devuelven 5 mil puntos en otros productos que están aquí compras 25 te devuelven 5 mil puntos compras 25 dólares y te devuelven una carta llena de 10 compras uno free aquí te devuelven una carta de un dólar con la compra de dos te devuelven una carta de uno te devuelven una carta llena de tres que la compra de dos esto tiene un mal rebate si les interesa oh perdón casi nada ay no sé no me interesa nada nada que me llame la atención miren más o menos lo mismo 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 champú champú pasta pasta y de la ropa qué a ver 10 y te devuelven 10 dólares qué es esto gluten cutter no sé lo que es eso de verdad compras uno free esto está caro aprovechenlo ahora en CBS ok 3 por 6 esto está bueno ok el Gatorade 5 bueno esto es todo para esta semana para la Walgreens ajá no viene muy llamativo la verdad verdad no viene muy llamativo esto es lo que hay ok esto es todo y cortesía de la abrigo que pasen bonito día y una bonita tarde tan pronto tenga el diario y lo tiro para que lo vean gracias que pasen lindo día saludos lo que hay que hacer digitar su no